Ni se sabe cuál es el lado húmedo. Tiene mucho aceite esto. ¿Cómo va esto? Así. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Esto va a salir mejor. Porque me está filmando. ¿Por qué me está filmando? Y no me gusta que me filmen. No me gusta que me miren. ¿Qué está maligno? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso!